que lleva todo esto. Nos contó que en Skate Lake Lion hay, aparte de muchos niños que vienen a patinar, nueve que no tienen ni casa ni familia en absoluto. Por lo tanto los de Kremgrip les han preparado unos packs especiales para ellos y ahora van a dárselos. Así que esto es Beraketa. ¿Por qué crees que Skate Boarding es bueno para los niños? Skate Boarding es muy interesante para los niños. Los niños están dormiendo en la calle y no van a escuela y están gastando el tiempo por nada. Así que en este momento cuando están construyendo el Skate Boarding es aquí. Los niños vienen aquí para Skate y eso es un gran desafío para ellos. Algunos niños no vivan en las calles y vivan aquí como ven en casa. Así que vivan aquí y van a la escuela. ¡F***, hombre! Estás haciendo algo genial, hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!